El juicio va bien. Esta ha sido la declaración de Antonio del Castillo. El padre de Marta, la joven fallecida hace justo dos años, ha explicado que el cuco se contradice en muchos aspectos y que además se han incorporado más pruebas al juicio. Según mi abogado, el juicio va bien. Hay muchas cosas que se contradicen, hay muchas contradicciones. Hasta la primera jornada del juicio va realmente bien. Se han incorporado muchas cosas, vídeos inclusive, declaraciones. Antonio, que se ha mostrado satisfecho, ha confirmado que en su declaración el cuco confiesa no saber dónde está el cuerpo de su hija. Sí, sí, pero claro, él dice que no sabe, que se declara inocente, que no sabe nada. Por su parte, los abogados de dos de los imputados, Francisco Javier Delgado y de su novia María García, han anunciado que pondrán una queja ya que el juez les ha impedido asistir como oyentes al juicio oral. Somos dos pobres abogados que han intentado acudir y entrar en un juicio en el que tienen interés legítimo, que lo han solicitado por escrito y que se encuentran ante ustedes para decir que nos hemos visto frustrados en nuestra intención. El letrado del hermano de Miguel Carcaño ha declarado que su cliente está tranquilo y esperanzado ante su juicio del próximo miércoles. Se encuentra tranquilo y, lógicamente, pues esperanzado en que, en primer lugar, pudiéramos haber entrado nosotros en el día de hoy. En segundo lugar, que no se le vayan a enjuiciar dos veces, una de hecho y otra de derecho. La familia espera que el próximo miércoles se saque algo nuevo de las declaraciones de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado, María García y Samuel Benítez. Gracias.